hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es alirio real y como pudiste verlo en el título hoy te voy a estar dejando datos para tu próximo viaje a buenos aires argentina que no te puedes perder porque son súper necesarios y te van a ser muy útiles como verás ya estamos en el aeropuerto de santiago y decidí hacer este vídeo para ti viajero que estoy seguro que lo vas a necesitar comencemos no existe forma de no enamorarse de buenos aires sus calles su gente su excelente gastronomía en realidad es un paseo único que estoy seguro que vas a querer hacer pero para ello tienes que seguir las siguientes 10 recomendaciones que preparé para ti uno si viajas de algún país que es miembro del mercosur puedes viajar con tu cédula de identidad sin necesidad de un pasaporte pero si tu país no pertenece a esta lista si vas a necesitar un pasaporte vigente y si eres venezolano muy atento porque necesitas algún documento vigente no puedes entrar con algún documento en trámite así que revisa bien los temas migratorios antes de llegar al aeropuerto para que no pases un mal rato y terminen regresando te o peor aún no puedas realizar tu viaje te voy a dejar abajo en la caja de descripción todos los países que forman parte del mercosur muchos me han preguntado también en los comentarios que cómo hacen para tener señal de telefonía allá en argentina pues bueno si viajas desde chile y tienen las compañías movistar o web tu roaming se activará automáticamente y te van a descontar de tus mismos datos que ocupas en chile si tienes alguna otra compañía tendrás que comprar una bolsa y si viajas desde otro lugar puedes comprar algún chip de telefonía en argentina necesitarás tu pasaporte o el dni de algún amigo argentino para poderlo activar y en el top 3 de mis cosas importantes que necesitas para hacer tu viaje a argentina es algo que yo nunca he visto que nadie haya dicho y que a mí me parece súper importante porque siempre que viajamos necesitamos cargar nuestros equipos electrónicos y generalmente en muchos países las tomas de corriente no son las mismas y en argentina no es la misma que en chile ni la misma que en venezuela ni la misma que en muchos países es bien particular así que yo te recomiendo esta toma que te voy a estar dejando por acá siempre compramos una regleta tipo que si podemos enchufar una sola cosa y luego en la regleta podemos poner a cargar todos nuestros equipos así que toma en cuenta a lo mejor comprarte cuando llegues a argentina un adaptador de estos una regleta para que puedas cargar todos tus equipos a la vez es por ello que deberá salir desde aquí desde chile con todos tus equipos y batería al máximo tip número 4 que yo considero súper necesario que sepas y es que en argentina para los extranjeros pagar con tarjeta de crédito es un poco elevado ya que ellos le suman muchos impuestos a todo lo que compras por tasaciones y tipos de cambio así que es recomendable que te lleves efectivo desde tu país de origen para que allá no ocupes tu tarjeta de crédito ya que si la ocupas te puede terminar saliendo un viaje muy muy costoso y no es la idea y ya que estamos hablando de que no debes pagar con tarjeta de crédito muy probablemente ahora estarás confundido y te preguntarás cómo debo pagar pues aquí justamente nos vamos al número 5 y es que tienes que llevarte preferiblemente dólares americanos y cambiarlos allá cuando ya estés en argentina así que en tu país ve comprando dólares de llevándote unos cuantos dolaritos para que al llegar allá puedas cambiar tus dólares en la moneda oficial argentina que vendría siendo el peso argentino y antes de seguir dejándote estos tips que te van a ser muy útiles créeme que sí te recuerdo que si por casualidad todavía no estás suscrito a este canal es el momento preciso para que te suscribas que cómo puedes hacerlo por aquí abajo presionas el botón de suscribirse es completamente gratis fácil y rápido presionas suscríbete acompáñame en todas las aventuras y al lado activa la campana de notificaciones para que seas notificado por youtube cada nuevo vídeo y si te está gustando este vídeo por supuesto deja una manito arriba para apoyar el canal y si puedes compartirlo con todos tus amigos que piensan en viajar a argentina que piensas que estos tips les van a ser muy útil a mí me encantaría así que ya sabes cuento contigo para que esto suceda ahora sigamos con el próximo puesto y bueno ya que estamos hablando de las tarjetas y de los dólares esto nos trae al punto número 6 en argentina existen distintos tipos de cambio no es como en chile por ejemplo que hay una moneda oficial que tú puedes ir a los bancos y comprar los dólares que te dé la gana pues allá no hay un dólar oficial y uno que llaman el famoso dólar blue para tu conveniencia deberás cambiar tus dólares con el dólar blue ya que vas a tener un poco más de dinero argentino que si lo haces en el cambio oficial esto es algo que hacen todos los viajeros pero no hay lugares muy seguros a veces donde cambiar y yo tengo un contacto súper eficiente que es con el que siempre cambio y si estás interesado deberás seguirme en mi instagram y enviarme un mensaje directo para enviarte el contacto o si prefieres hacerlo por tu cuenta la otra opción es que deposites desde tu país de origen dinero en western union y allá en argentina lo puedes sacar en cualquier western union y te lo van a dar al dólar blue ojo los western union viven así y muy probablemente se queden sin dinero muy rápido así que esta opción para mí no es tan recomendable en el puesto número 7 de las cosas que yo considero súper importantes es que ya que estamos hablando del dinero y te dije dónde puedes cambiar cómo puedes cambiar y cómo debes hacerlo también te recomiendo que no cambies todo el dinero que lleves el primer día dependiendo de los días que vayas a estar date cuenta cuánto vas a gastar porque si cambias todo el dinero y te sobran pesos argentinos no es muy beneficioso para ti porque después no podrás recuperar el valor de tus dólares ya que si intentas cambiar esos pesos argentinos a dólares no va a ser lo mismo y vas a perder mucho dinero así que día con día ve comprando ve cambiando de poco en poco y no te quedes con pesos argentinos porque te va a salir muy caro en el puesto número 8 ahora que te dije esto de los cambios y de qué hacer con mucho o poco dinero te voy a dar algo súper positivo y es que la comida en argentina es buenísima y por suerte para nosotros es súper económica con lo que cambias vas a poder comer en un súper restaurante a lo mejor el corte de carne más fino y hasta con una botella de vino y te vas a sentir un magnate porque realmente la comida en argentina es súper económica así que te recomiendo que te dejo los gustos allá que a lo mejor no podemos darlos en nuestros países porque allá tu dinero es muy válido para comprar mucha comida y muy rica y ya vamos llegando casi al final de este conteo y les acabo de hablar en el puesto número 8 para mí que la comida es súper económica pero ahora hablemos de otra cosa el puesto número 9 porque se dice que argentina es económico en todos los sentidos pues no es tan así chicos no piensen ni por un minuto allá a comprar ropa o tecnología porque te va a salir literalmente un ojo de la cara esto sí es súper costoso más costoso que en chile más costoso que en uruguay así que no te recomiendo que allá vayas a comprar ropa ni nada de eso llévate tu ropa suficiente o cómprala en tu país de origen porque allá las importaciones de este tipo de cosas son súper costosas y no va a valer la pena límite a gastar tu dinero solamente en disfrute y comida y a relajarte nada de ropa y lujos tecnológicos y como recomendación final hemos llegado al puesto número 10 que yo considero que son las cosas que tienes que tomar en cuenta cuando viajes a buenos aires si viste mi vídeo de buenos aires te darás cuenta de que hay muchas infinidad de cosas por hacer pero qué pasa no todas las puedes hacer en un día en dos o en tres porque buenos aires es gigante todo es xl así que planifica muy bien tus recorridos dependiendo de los días que vas a estar allá para que te dé tiempo de conocer la mayor parte de la ciudad posible ya que como te estoy diciendo es muy grande así que no te confíes planifica bien tu recorrido si quieres ver mi vídeo anterior y toma en cuenta que yo me tomé prácticamente una semana para ir a todos estos lugares también yo me demoro un poco más porque tengo que grabar pero igual las distancias son largas y el tiempo es corto probablemente necesites más de una semana para conocer la parte turística de buenos aires y así amigos vamos llegando al final de este vídeo espero que te hayan gustado mucho y que te sean muy útiles por supuesto estas 10 cosas que te dejo para que sepas en tu próximo viaje a argentina a buenos aires o cualquier provincia de argentina porque en todas aplica si te gustó este vídeo deja una manito arriba coméntame qué fue lo que más te pareció interesante si ya viajado a buenos aires y si tienes algún tipo más que aportar para que alguna de las personas puedan tomarlo en cuenta que a mí se me haya pasado por alto me encantaría que te suscribas a este canal para que me sigas acompañando en estos recorridos como ya te lo dije antes presiona por aquí el botón de suscribirse es fácil gratis y rápido activa también la campana de notificaciones para que seas notificado cada vez que suba un nuevo vídeo y por supuesto deja una manito arriba y compártelo con todos tus amigos chicos les recomiendo al 100% visitar argentina en este momento pienso que es la mejor opción para ir ahora ya que el dinero a nosotros los extranjeros nos rinde mucho más allá en este momento por la situación país que ellos están atravesando los argentinos son unas personas maravillosas te tratan súper bien y no te vas a arrepentir de hecho muy probablemente te vas a quedar con ganas de quedarte más tiempo allá así que ya sabes no pierdas el tiempo y ve planificando tu próximo viaje a argentina chicos y con este vídeo terminamos nuestra serie de argentina 2022 agradecemos también a richard que grabó unos vídeos que pudo ir cuando yo no pude ir por mi tema con mi cédula y con mis papeles así que ahí pudimos complementar algo que tampoco vimos en mi recorrido y estuvo súper útil los próximos vídeos que vienen para este canal son de un viaje que hicimos a otro lugar maravilloso y que muy probablemente le voy a estar dejando tips luego porque también tienen que conocerlo y es Perú Perú es maravilloso pero para ello tienes que estar atento a los próximos vídeos por ahora yo me despido como siempre con besos galácticos